Vamos a hablar de nutrición hoy con Natacha Recio, que está por aquí a propósito de las Navidades. Yo le preguntaba a ella antes de venir al aire, ¿por qué uno no puede desacatarse en Navidad? ¿Por qué hay que cuidarse tanto? Dime, Natacha. Como le comentaba fuera del aire, en Navidad también es importante cuidarse. En épocas de festividades, en donde se cometen tantos abusos en el consumo de alimentos, de bebidas azucaradas, alcohólicas, también hay que cuidarse porque el cuerpo se resiente también y el riesgo de presentar complicaciones a corto y a largo plazo como consecuencia de este exceso de consumo de alimentos perjudiciales y de bebidas perjudiciales, entonces puede traer estas consecuencias y por lo tanto hay que evitar el exceso en Navidad. Los excesos, bueno, por ejemplo, una gente va a una actividad hoy, va a otra mañana o tiene... Yo, por ejemplo, anoche yo estaba en un encuentro de amigos y dos personas que estaban ahí, uno venía de una actividad y otro iba para una actividad que se estaba desarrollando. Esas personas comieron, se alimentaron ahí en ese compartir y luego, bueno, más tarde van a consumir otros alimentos. Exacto. ¿Eso de qué manera impacta al organismo? Así es. Tú sabes que para nadie es un secreto que las reuniones sociales, las fiestas del trabajo, los temas familiares están a la orden del día en estas épocas, de manera que hay que tener muchísimo cuidado con no poder equilibrar la alimentación durante un día, sobre todo cuando ya tú tienes programado una actividad. Por ejemplo, si usted sabe que va para una cena en la noche y va a haber ahí muchísimos alimentos, un buffet tal vez, entonces lo ideal es moderar el almuerzo, por ejemplo, o cenar ligero, almorzar ligero, para entonces tener más soltura a la hora de la cena. Si es, por ejemplo, un almuerzo del trabajo, la fiesta típica del trabajo que se va a dar al mediodía, entonces lo ideal es una cena ligera ese día y un desayuno saludable, de manera que así se tenga un equilibrio y poder entonces compensar el exceso con el déficit en el otro momento de alimentación. Hay gente, por ejemplo, que tradicionalmente cena muy tarde. ¿Eso de qué manera impacta al organismo? ¿Es bueno cenar a la medianoche, a las 11 de la noche o es más saludable cenar más temprano? Es más recomendable cenar varias horas antes de ir a la cama a dormir, porque en el momento en que ya descansamos el cuerpo debe estar preparado para el descanso, para tener todas estas horas de reparación durante toda la madrugada en el momento que dormimos y así al otro día tener ya entonces más energías, tener un día equilibrado en el que se puede hacer ejercicio, se pueda comer sin tener ningún trastorno gastrointestinal. Lo ideal entonces y recomendable es cenar a una hora más temprana, por ejemplo, dos o tres horas antes de ir a la cama para que el cuerpo pueda repararse durante las horas de la noche y la madrugada. Y hay gente que va a seguir muy tarde y que sigue muy tarde en esta época. Igual se vale cenar temprano, ¿no? Se vale cenar temprano. Lo ideal es... Hay un equilibrio ahí con el alcohol y la comida. Mucha gente habla, mira la grasa, espérate, que necesitamos equilibrar el alcohol, la comida, etc. Sí, con el alcohol también hay que tener cuidado. Es muy común exceder y abusar también de las bebidas alcohólicas. Y esto es muy peligroso porque sí puede tener también riesgos para la salud. Hay un aumento en el riesgo cardiovascular en épocas de festividades, o sea que el riesgo de presentar, por ejemplo, una subida de la presión arterial, una complicación de la diabetes, antes de presentar ya temas más serios a nivel incluso cardíaco del corazón, es un riesgo que está aumentado. Y esto, sobre todo, por el consumo excesivo de alcohol. Yo siempre recomiendo elegir bebidas alcohólicas que tengan menor concentración de alcohol. Por ejemplo, las bebidas fermentadas, como el vino, la champaña, como la sidra, son las más recomendables. Tratar de nunca pasar de las dos copas por actividad o por día. Ay, bueno, yo conozco gente que, no dos copas, dos botellas. Sí, porque mira, por ejemplo, una copa de vino tiene una concentración de alcohol menor que dos onzas de ron. Entonces, esto es más manejable. Es mejor elegir este tipo de bebidas que tengan una menor concentración de alcohol y así, de esta manera, disminuimos el impacto del exceso de alcohol en el organismo. Bueno, Natacha, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, por estas recomendaciones tan atinadas. Tómenlo con moderación, ya ustedes saben, administren la comida y la ingesta etílica para que mañana no tengan consecuencias peores. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti. Señores, mantengan la cinturía. Gracias. 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 Gracias.